Los tiempos bonitos Parafraseando al secretario de salud, Roberto Ramos Alor ¿Qué chile le embuna al gobernador Cuitlacua de García Jiménez para decir que vienen los tiempos bonitos para ver a Carlos? De verdad, esto es un dedo El descanso de los nepotismos dentro del gobierno del Estado es ampliamente conocido por toda la sociedad veracruzana El señor Eleazar Guerrero Su padre es primo de Don Cuitláhuac y por lo tanto el funcionario de las Eviplanes primo del gobernador Y sobre este tema, el gobernador ha sido cuestionado por los medios en la reciente conferencia de prensa en donde el cuícaras se salió por peteneras al decir que la culpa era de su abuela a quienes a todos los llamaban Y ni modo de preguntarle a su señora abuela que según al decir del propio mandatario ya es finada El binomio de Cuitláhuacua de Eleazar es al menos conocido por sus nexos de negocios y asuntos financieros Ahora el gobernador le ha dado informes totalmente falsos al presidente de la república sobre el nepotismo galopante dentro de las nóminas del gobierno estatal Y cuando el compañero periodista del periódico noroeste de Poza Rica encara al presidente haciendo la denuncia de la forma en que el gobernador y su larga lista de parientes disfrutan del erario público Ardió De lanzarse al ruedo y saciar sus ansias locas de novilleros Qué mal se vio el señor Erick Cisneros Patrocidio quien en forma por demás oficiosa declaró a diario de Jalapa una sarta de barbaridades que en su casa Juro usted Ese es el enlace cobrando deudas pasadas claro que desde luego dejando su diezmo del 30% El cuicaraz puede ser un ignorante de la política pero para los negocios ha resultado todo un tiburón para el billete No en vano tiene como asesor a todo un delincuente del cuello blanco que ya tiene un largo y penoso historial dentro de las administraciones pasadas su nombre Ulises que en la actualidad maneja todo el delincuente del mundo de la Secretaría de Seguridad Pública los financieros Haciendo un poco de bonanza En sus épocas de bonanza siempre tuvo como mozo de estoques al propio Eleazar Y de paso financiaba al propio Cuitláhuac Toda una red de corrupción Ahora curándose en salud El gobernador bautizado por el propio presidente como el hombre bueno El hombre honesto Está llenando las alforjas En donde al parecer según se dice Don Atanasio también moja su pambazo De nada sirven las amenazas del señor Cisneros a los medios de comunicación Y señalar a ciertos periodistas como corruptos El señor Cisneros arrasa toda una estela avergonzante de corrupción Desde sus pininos allá en Baja California Y quien tenemos en nuestro poder los expedientes X Y que cuando llegue el momento daremos a conocer Palo dado ni Dios lo quita De que son corruptos Son corruptos Y eso En nada beneficia A la famosa Cuarta transformación Información es poder Ahí la damos una postdata El presidente Donald Trump nos agarró de sus puerquitos A estas alturas debe estar dándole rienda suelta a sus ansias locas de novedad Por alcanzar la reelección para el 2020 Mientras más A sus sueños guajiros de estar encabezando la lista De llegar a Palacio Nacional Ahora veremos de donde sacarán para alimentar de entrada a los 8 mil migrantes Que serán expulsados de Estados Unidos Mientras legalizan sus respectivos documentos Esto que parece ser Una bronca del tamaño del mundo Digamos Amor y paz Ahí la pregunta de lanza para todos los políticos Del PRI Que andan muy desatados Y los panistas también ¿Qué persigue Pepe Yunes? La gente pregunta ¿Qué es lo que quiere el excandidato al gobierno de José Yunes Zorrilla? Llevan dos comidas en la maldición del rancho San Julián En donde ya han hecho actos Con notados expiristas Y conocidos líderes sociales ¿Qué es lo que pretende el excandidato presidencial José Meade? ¿A reunirse con su compadre Pepe Yunes? Con estas dos reuniones llevadas a cabo con gente muy ligada al PRI Todo apunta de fracturar a la nueva dirigencia estatal Que preside Marlon Ramírez Quien por cierto sigue llevando a cabo reuniones Con grupos políticos La mayor parte de ellos afines al Partido Azul Y a estas alturas se viene hablando de que seguir De que seguir como va Morena A otros niveles se viene cabildeando la posibilidad Que Marlon y su PRI Lleve a cabo una alianza con las huestes del turco Miguel Ángel Yunes Linares Y de esa manera se repita color y número En la sucesión pasada encabezada Por Miguel Ángel Yunes Márquez Es por eso que los recorridos de Marlon Es con la finalidad de lograr ganar adeptos En varios municipios de importancia electoral Que servirán de mampara para preparar Las elecciones intermedias del 2021 En donde estarán en juego 212 ayuntamientos y 32 distritos electorales federales Los panistas respiran por la herida ¿O usted qué opina? Ahí le va una notita para su refri ¿Y la lista de obviaduras de Ceyansén Escobar? Amigos míos Pues eso ha sido todo esta mañana Estuvo al frente de este noticiero La licenciada Eva Elisa Barota Conde Y yo como siempre le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima La licenciada Eva Elisa Barota Conde 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 Gracias por ver el video.